Atención, atención, mucha atención a este video. Tienes que escuchar esta noticia. Lo que hizo Israel dejó a Irán y amas conmocionados. Recientemente, Israel ha estado enfrentando una ola de hostilidades, incluyendo ataques con misiles y drones provenientes de Irán, especialmente notorios este mes. En respuesta, el sistema de defensa antimisiles israelí ha sido crucial, salvando numerosas vidas civiles durante múltiples enfrentamientos en los últimos años. En el episodio de hoy, vamos a sumergirnos en una de las innovaciones más fascinantes en tecnología de defensa, la cúpula de hierro de Israel. Exploraremos cómo este sistema de defensa intercepta cohetes lanzados por enemigos y discutiremos su relevancia en contextos proféticos. ¿Representa la cúpula de hierro una versión moderna del mítico duelo entre David y Goliat? ¿Y qué relación tiene este sistema con las profecías bíblicas? Antes de continuar, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recientemente, Irán intensificó sus disputas con Israel al llevar a cabo uno de los mayores ataques conocidos contra el país, lanzando cientos de drones y misiles balísticos. Sin embargo, la colaboración entre Israel, Estados Unidos y Reino Unido resultó eficaz, logrando interceptar el 99% de estos proyectiles y reduciendo así significativamente los daños materiales. Al mismo tiempo, Hamash, reconocido como grupo terrorista, también lanzó varios misiles desde Gaza hacia Israel, continuando una larga secuencia de enfrentamientos en la región. Israel, estratégicamente ubicado en Medio Oriente, está rodeado por el Mar Mediterráneo al oeste, Egipto al suroeste, el Mar Rojo al sur, además de fronteras con Jordania, Siria y Líbano. Además, un pasaje del Salmo 7, de los versículos 13 al 16, reflexiona sobre el comportamiento de los enemigos que forjan armas y diseñan trampas contra otros, pero irónicamente terminan siendo víctimas de las mismas trampas que tienden. Este extracto bíblico destaca cómo los actos malévolos y la violencia pueden eventualmente volverse contra quienes los promueven. La situación actual saca a relucir una realidad donde los enemigos de Israel, actuando a menudo a escondidas, lanzan misiles con la intención de causar grandes daños. Estos ataques, además de secretos, llevan la ironía de que el mal que buscan infligir puede acabar volviéndose en su contra. En este escenario, muchos creen que el Dios de Israel surgirá como protector, defendiendo la nación de las amenazas externas. Desde su declaración de independencia en 1948, Israel ha enfrentado constantes desafíos y hostilidades provenientes de países vecinos, especialmente naciones árabes, musulmanas y palestinas. Los frecuentes conflictos y ataques han resultado en considerables pérdidas humanas y han motivado a la nación a desarrollar sistemas de defensa eficaces. Una de esas medidas es el domo de hierro, una respuesta tecnológica a los desafíos impuestos, especialmente después de la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Durante este conflicto, Hezbollah lanzó alrededor de 4.000 cohetes contra Israel, hecho que impulsó la creación de este sistema defensivo avanzado desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems, una empresa de defensa israelí. El domo de hierro es un sistema de defensa aérea móvil capaz de interceptar y neutralizar cohetes de corto alcance y otras amenazas aéreas. Opera eficazmente en distancias que van desde 4 hasta 70 kilómetros, proporcionando una capa crucial de seguridad para el territorio israelí. Israel está trabajando en el desarrollo de un sistema de defensa antimisil avanzado en colaboración con Rafael Advanced Defense Systems y RON. El proyecto implica la integración de tecnologías de vanguardia, como los misiles Zero-Segundo y Tercero, junto con Iron Beam, todos componentes clave del llamado sistema de misiles David. El domo de hierro, pieza central de este sistema, puede detectar misiles a distancias que van de 4 a 70 km y opera en sincronía con otros sistemas de detección para una cobertura completa del espacio aéreo y terrestre, funcionando las 24 horas del día todos los días y adaptándose a todas las condiciones climáticas, desde lluvias hasta tormentas de arena. En el contexto espiritual, muchos ven la presencia divina en este mecanismo defensivo, basándose en textos sagrados que prometen la protección de Dios al pueblo de Israel. Estas personas ven la continuación del papel de Dios como protector. Según los Salmos, por ejemplo, el Señor es descrito como un escudo y ayuda, reflejando la creencia de que la protección divina se extiende incluso en tiempos de adversidad y ataques. En episodios bíblicos donde surgieron amenazas, se relata que Dios envió sus flechas para alejar a los enemigos, reiterando la idea de que ninguna arma contra su pueblo prosperaría. En el pasado, el salmista describía su época con imágenes de campos de batalla llenos de espadas y flechas, pero hoy en día, las amenazas que enfrentamos son muy diferentes y requieren soluciones de defensa mucho más sofisticadas. Muchos creen que incluso en este escenario moderno, la presencia divina sigue guiando a la humanidad. Esto se refleja en el apoyo a la inteligencia de los ingenieros que diseñan sistemas como el domo de hierro. Este sistema de defensa es crucial para la seguridad de Israel, ya que puede interceptar misiles antes de que alcancen áreas civiles, salvando muchas vidas y dejando a los enemigos confundidos y frustrados. Esta forma moderna de protección implica tecnología avanzada, incluyendo radar de alta tecnología, misiles interceptores y sistemas complejos de comando y control. Este desarrollo no sólo demuestra el progreso humano en tecnología, sino que para muchos también simboliza la continuación del apoyo divino durante momentos de dificultad, una idea que resuena en las escrituras. La visión que muchos tienen de las promesas bíblicas presenta una interesante convergencia entre fe y tecnología, con el objetivo de seguridad y paz. En el corazón de esta tecnología está el uso de radares de última generación, fundamentales para detectar y analizar la trayectoria de proyectiles enemigos. El sistema también cuenta con unidades móviles de intercepción equipadas con misiles diseñados específicamente para neutralizar amenazas aéreas, asegurando la protección del área monitoreada. Un centro de control y comando se encarga de manejar todas las acciones relacionadas con la defensa aérea, trabajando en conjunto para detectar, seguir y lanzar interceptores contra cualquier amenaza identificada. El uso de software avanzado es clave en este proceso, ya que utiliza algoritmos para analizar varios factores, como la trayectoria y distancia de la amenaza, así como la probabilidad de una interceptación exitosa, permitiendo tomar decisiones críticas rápidamente. Además, la eficacia del sistema se ve potenciada gracias al diseño especial de los misiles interceptores, que están especialmente desarrollados para enfrentar amenazas de corto alcance, brindando una defensa sólida y confiable contra ataques aéreos. Estos misiles se destacan por su agilidad y capacidad de maniobra, capaces de localizar y neutralizar con precisión proyectiles hostiles que penetran en el espacio. También es fundamental destacar el papel del sistema de comunicación y redes integradas, como en el caso de la cúpula de hierro. Esta infraestructura permite un intercambio fluido de información en tiempo real entre las estaciones de seguimiento, los lanzadores de misiles y el centro de control, asegurando una acción coordinada y efectiva en respuesta a amenazas. La tecnología que sostiene el sistema de defensa cúpula de hierro de Israel sigue evolucionando. El país trabaja incansablemente en el desarrollo de nuevas versiones del sistema para hacer frente a amenazas cada vez más complejas. Para entender cómo funciona esta defensa, es esencial comenzar por el proceso de detección y seguimiento. Cuando un cohete es lanzado hacia Israel, el sistema de radar detecta inmediatamente su dirección y envía esa información al centro de control de armas. Allí, expertos realizan análisis precisos de la trayectoria y velocidad del cohete, además de prever su objetivo potencial, lo que permite una respuesta adecuada y bien fundamentada. El sistema de radar tiene la capacidad de distinguir entre misiles que representan una amenaza real y otros que no ofrecen peligro. Si se identifica un misil peligroso que se dirige hacia una zona densamente poblada o un lugar estratégicamente importante, el sistema de defensa activa automáticamente un misil interceptor. Este misil es lanzado con el objetivo de destruir el proyectil enemigo en el aire, impidiendo que alcance su destino. Los interceptores de misiles, que pueden ser lanzados tanto desde plataformas móviles como fijas, están diseñados para neutralizar misiles hostiles durante el vuelo. La meta principal es evitar que estos alcancen y causen daños a sus objetivos planeados. En un contexto espiritual y profético, Israel es considerado un país de gran señal a los ojos divinos, según las escrituras sagradas. Según las profecías, Jesucristo gobernará desde Jerusalén durante el milenio y, a pesar de las adversidades, las promesas de Dios se cumplirán, lo que es motivo de regocijo y glorificación. Para enfatizar esta conexión espiritual, me gustaría mencionar el Salmo 122, versículos 6 al 9, que anima a orar por la paz de Jerusalén, buscando seguridad y prosperidad para sus residentes. En respeto a la amistad, la familia y la fe, la ironía reside en el hecho de que Jerusalén, cuyo nombre significa ciudad de la paz, a menudo se encuentra en el centro de intensos conflictos históricos. Este lugar sagrado para varias religiones lleva en sus estructuras las cicatrices de estos enfrentamientos, muchas veces avivados por la fervorosa devoción religiosa. Desde la antigüedad, figuras históricas como el faraón Señer, Nabucodonosor, Ptolomeo, los Eleusidas, Herodes, Tito, los cruzados liderados por Godofredo de Bulón, Tamerlán y los seguidores de Saladino han estado en intensos y sangrientos conflictos en sus territorios. Hoy en día, Israel se enfrenta a desafíos igualmente fuertes, lidiando con adversarios que no solo buscan dañar, sino eliminar por completo la presencia judía en esa región. A pesar de ser a menudo percibido como el patito feo en el Medio Oriente, la capacidad de superación de Israel es impresionante. Con una población de solo 6 millones en comparación con numerosos oponentes, el país mantiene la esperanza de superar los desafíos actuales, inspirándose en la emblemática victoria de David contra Goliat. El llamado a orar por la paz de Jerusalén está profundamente arraigado en significados históricos y proféticos. A medida que nos acercamos a tiempos turbulentos, las antiguas y estrechas calles de Jerusalén volverán a resonar con los pasos de invasores extranjeros. Este ciclo de eventos persistirá hasta que el Mesías, el príncipe de la paz, venga a liderar y gobernar. Esto nos remite al Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 24, que profetiza que Jerusalén estará bajo el poder de los gentiles hasta que se cumplan los tiempos destinados a ellos. Después de que el general romano Tito conquistara Jerusalén, los judíos se enfrentaron un tiempo de dispersión y muchos fueron llevados a la esclavitud, donde contribuyeron a construir edificios emblemáticos como el Coliseo en Roma. Desde entonces, Israel ha enfrentado grandes dificultades para recuperar el control de Jerusalén, una ciudad que perdió el dominio judío hace casi dos milenios. En la actualidad, varios lugares sagrados en la ciudad aún están bajo la administración de otras religiones. Un punto AD en este contexto es la Mezquita de Omar, construida donde antes había un templo judío. Según las escrituras, los no judíos gobernarán Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo determinado para ello. Con el fin de esta era, se espera que Israel recupere el control sobre su tierra histórica. La precisión de las profecías bíblicas sobre Jerusalén es impresionante. La ciudad, considerada sagrada, inspira profundo respeto y fervor espiritual y se menciona con frecuencia en las oraciones. Se recomienda a los fieles que oren por la paz de Jerusalén. La palabra paz o salom en hebreo no sólo significa ausencia de conflicto, sino que también abarca nociones de prosperidad, plenitud y salud, resaltando la importancia del bienestar de Jerusalén. Como se expresa en los salmos, el salmista usa una expresión en el texto hebreo que puede entenderse de dos maneras, indicando tanto una bendición de prosperidad como una certeza de que sucederá. En el versículo 7, expresa sus deseos para la ciudad diciendo que haya paz en tus muros y prosperidad en tus palacios. Estas palabras van más allá, tocando las necesidades de aquellos que comparten la misma fe y recorren el mismo camino espiritual, resaltando el papel central de Jerusalén como el corazón espiritual para los seguidores de Jehová. El salmo es un canto de alegría y celebración a la adoración a Dios, reflejando un amor profundo por todo lo relacionado con lo divino. Amigos, unámonos en oración por la paz en Jerusalén, una ciudad tan crucial para nosotros que amamos a Dios. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.